Hola buenas, ya estoy aquí y que te traigo hoy Mari, que os traigo hoy? Hoy os traigo la caja de look fantastic del mes de noviembre El ansia nos puede, nos tenemos que enterar como siempre antes de que se llegue porque es que si no igual nos da un mal, parecemos gatos Pero bueno, no vamos a hacer que la curiosidad nos mata Vamos a ver, os voy a contar los productos que vienen en esta caja y empezamos Bueno, look fantastic para todo el mundo, yo creo que todo el mundo sabéis que es una caja de suscripción mensual Os dejo abajo el link por si no estéis suscritos y os queréis suscribir Y esta es una caja de suscripción mensual que te puedes suscribir por un mes, o sea, mensualmente O por tres meses, seis meses o un año Así que ya sabéis abajo el link Y hay deciros que look fantastic ya sabéis que saca parte muchas cajas especiales Y estando suscrita a la caja mensual tenéis descuentos en las cajas especiales Bien, empezamos El primer producto que os cuento es un producto que ya nos contaron en el spoiler O sea, en el folleto que viene, viene a veces, que no siempre viene En el folleto que viene a veces en esta caja Este mes no sé si va a venir, por ejemplo Creo que no, creo que no, pero no estoy segura Entonces os cuento, en este folleto ya nos avisaron que iba a venir esta crema de la que os voy a hablar Va a venir la crema de la marca Comfortzone La Renning Cream De 30 mililitros que tiene un precio de 35,20 euros Yo os cuento Esta es una crema facial nocturna, o sea, de noche Que calma y hidrata la piel mientras duermes Es ideal para pieles secas y deshidratadas Nos cuenta también que la repara y la protege O sea, al día siguiente tienes la piel reparada y protegida De las agresiones medioambientales Nos cuenta que cuando te despiertas Estás con una piel suave, tersa y renovada Y con la hidratación también renovada Os cuento un poco algún ingrediente que contiene esta crema Esta crema contiene Aceite de macadamia Manteca de karité Aceite de jojoba Aceite de goji Y extracto de tomate hidrolizado Y ácido hialurónico De extracto de tomate hidrolizado De extracto de tomate Tengo, estoy utilizando yo ahora un serum Que es una maravilla Me vino en una boxy charm Y es increíble como deja la piel Pero increíble, documento Es un aceite, perdón Y mirad, Mari Increíble documento Siguiente producto que viene De la marca Balance Me De Balance Me viene De BHA esfoliate concentrado De 30.000 litros Que tiene un precio de 5 euros Y este es un concentrado Lo que viene este esfoliante Es un esfoliante Concentrado, rico en ácido salicílico Nos cuenta que hace una esfoliación química Y que elimina las células muertas Combate las espinillas Reduce los poros dilatados Y mejora la hidratación No provoca enrojecimiento Ni irritaciones Y es ideal para pieles grasas Propensas a las imperfecciones Y de este esfoliante Y de este esfoliante Os puedo contar también Que es un... A ver, a ver Que se me va la imagen Que contiene ácido salicílico Extracto de sauce blanco Centella asiática Tilo Y ácido hialurónico Está muy bien Porque a la vez que contiene El esfoliante También contiene centella Que calma la piel Así equilibramos un poquito Siguiente producto Que viene en esta caja Es de la marca Le Mini Macarron Y viene Una mascarilla hidratante Para los pies Que con aroma a vainilla O ya vainilla no Perdón A lavanda Aroma a lavanda Yo ya he oído He leído Le Macarron Y ya Pues vainilla Yo que sé Tiene un precio Esta mascarilla Para los pies De 4,95 euros Y nos dice Que esta es una mascarilla Que después del uso Bueno es de estas Bueno ya veis en la foto Os voy a poner Es de estas que son calcetines Y nos dice Que después del uso Bueno después del uso Los pies se quedan relajados Refrescados Y profundamente hidratados Hay que dejárselos puestos De 10 a 15 minutos Y nos cuenta también Que es vegano Cruelty free Y libre de parabenos Y nos dice Que tiene Entre sus ingredientes Tiene betaina Verdolaga Hamamelis Té verde Y escutelaria de vacay Que este ingrediente Se va a poner de moda Porque en el siguiente producto Que os cuento También viene También contiene este ingrediente Me trabo Porque no he dormido Acabo de salir de trabajar Y me he puesto a grabar Porque me he enterado En la pausa del trabajo De lo que contenía la caja Y he estado Las últimas dos horas O sea De los nervios Mari De los nervios Yo quería salir Para hacer el vídeo Y contaros todo esto Y estaba yo así Así es la vida Se reía Mi compañera de trabajo Con la que estaba hoy Se reía Digo Pero que mira lo que me ha pasado Que mira lo que me acabo de enterar Y tengo que hacer el vídeo Se reía toda Dice Lo tuyo no tiene nombre Digo Además de verdad Aquí una Que le va a la marcha El siguiente producto De la marca Pry Y viene Una crema Para cuello y escote De 10 mililitros Que tiene un precio De 6 euros Esta crema Yo ya la he probado Y os puedo decir Que es una crema hidratante Te deja muy bien La piel Tarda un poquitín En absorberse O sea No se absorbe inmediatamente Con lo que Cuando te la aplicas Y luego te vas a vestir Es O sea No es No es encorroso Porque mentiría Si digo eso Pero tampoco Se absorbe al momento Es un poco Hacerte la idea Como si te hubieras Hecha una crema hidratante Normal Pues eh O sea De cuerpo Pues igual Una bodiloción Es un poco más densa Y os cuento De esta crema Nos dice Que es una fórmula ligera Que combate los signos Del envejecimiento Ayuda con los problemas De la piel flácida Dando como resultado Una apariencia Visiblemente más firme Y esta crema Como os digo También contiene La escutelaria De Bacay Contiene Manteca de carité Ácido hialurónico Que nos lo regalan El ácido hialurónico Lo regalan Mari Creo que hay pocos productos Hoy en día Que no contengan ácido hialurónico Lo regalan Lo regalan Está de oferta Contiene también Escualano Jugo de aloe Y extracto de uvas Y jengibre Siguiente producto Algo de maquillaje De maquillaje Que viene Un lápiz para las cejas De la marca Diego De la palma Es un lápiz De cejas De estos Que en uno de los lados Lleva el cepillito El típico cepillo Para peinarte las cejas Que yo debería De tener ahora mismo Así a mano Uno Bien Y os cuento Y este nos dice Que es un lápiz Para cejas Que es duradero Y resistente Al agua Viene un tamaño Miniatura Con lo que no os puedo Decir el precio El tamaño original Es de 14 libras El precio Pero el tamaño Miniatura Como no se los gramos Que lleva La cantidad No os puedo decir Pero bueno El tamaño original 14 libras Y de este nos dice Que es un Donde lo tengo Donde lo tengo aquí Que es resistente Al agua Y es de larga duración Es un lápiz De alta precisión Que deja un aspecto De las cejas Impecables Tiene una Una cobertura De color natural Con una punta ultra fina Y un cepillo en espiral Para peinarte las cejas Y puede venir En uno de los dos tonos Que os dejo en la foto ¿Vale? No sé exactamente El tono Pero en uno de esos dos De este lápiz Solo hay Estos dos Que es de Una línea De Diego de Alapalma Que es la La profesional O algo así Siguiente producto Tinti 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás corazón? Estos los tengo ya Hechos todos Sí Y ahora Puede venir El último producto Es uno de estos tres No se sabe cuál Luego ya sabéis Luego ya nos podremos hablar A mí me ha llegado este Aquí en España Está llegando este En Estados Unidos En Inglaterra Está llegando este otro Os cuento Las posibilidades Que hay Primero De Molton Brown Un gel De 30 mililitros Que tiene un precio De 3 euros Con 30 Y este nos dice Que es un gel De baño y ducha Que limpia e hidrata Y nos cuenta Que tiene aroma A ilan lan Que ese aroma Me gusta a mí Ilan y lan A jazmín e iris Tiene también notas De mandarina Cardamomo Y jengibre Sobre una base De vainilla Cedro Y almizcle Tiene pinta De que este Me va a gustar A mí Me parece que sí Además no le he olido Nunca No Mira que he tenido Geles diferentes Que han ido viniendo Así en las cajas Y este no ha llegado Nunca Que yo recuerde No Siguiente producto Que puede venir De la marca NCL Am El Beauty Beauty So Rich Breed Dye Y esto es un aceite Para cutículas Y manos Viene en tamaño Completo Que son 13,3 mililitros Y este tiene un precio De 16,45 euros Creo que va a venir En tamaño completo Y este nos dice Que es un aceite Que hidrata Y revitaliza Las cutículas Y las manos Contiene vitamina E Combinado con aceite De cártamo Que nutre Y retiene la humedad Y el por último Ah también contiene Espera Contiene otros aceites más Contiene también Aceite de ricino Y aceite de girasol Y el último producto Entre estos tres Que pueden venir Tres tristes Tres tristes Estoy yo Para que me vengan Así estas palabritas Tres tristes Y me trabo Diciendo patata O sea Y me viene Tres tristes Y el último producto Que puede contener Esta caja Es de la marca Grow Workhouse Y es de El Balance El Balance Fiber Fiber Sealing El tamaño completo El tamaño completo De este Tiene un precio De 24 euros Los 150 mililitros Yo creo Yo creo Creo Que quede claro Que vendrá 30 mililitros Porque cuando De Gorgeus Normalmente En lo que son tratamientos Suelen meter 30 mililitros Vale Y entonces Esto tendría un precio Como de casi 5 euros Unos 5 euros Un poquitín menos Y este nos dice Que es un tratamiento Para las puntas abiertas Que suaviza y reconstruye Las hebras abiertas Dejando el cabello fuerte Y sedoso Y este os cuento Nos dice Que es un producto Para aplicarte Lo que no hay que enjuagarlo Que está enriquecido Con glucosido De citilol Aceite de avena Sodio PCA Avena Mantequilla De Inca Inchi Y un complejo De aminoácidos Así Y a ver Más cosas Os digo El spoiler Del mes que viene No lo sé O sea El spoiler De diciembre No lo sé Lo siento Mucho en el alma En cuanto me entere Os lo pongo En la pestaña De suscribirse Suscribirse Y compartir Porque así Os vais a enterar También del spoiler De diciembre Os vais a seguir Enterando De todas estas cajas De las ofertas Chollazos Hay un montón De ofertas Por todos los lados Calendarios De adviento ¿Cuántos llevamos ya Este año? Pues casi 50 O llevamos ya 50 O casi Por ahí andamos Cajas de suscripción Ofertas Chollazos Ahora llega el Black Friday O sin vivir Así que ya sabéis Suscribiros Y compartir Para que todo el mundo Se entere de esto Eso El spoiler No lo sé En cuanto lo sepa Os aviso en Instagram Y también Id a mi Instagram Que se llama Igual que O sea En Instagram Soy igual que El mismo nombre Que en Youtube Así que buscarme en Instagram Y ahí Os enseño también Muchas cosas ¿Vale? Y también Os suelo enseñar Novedades De maquillaje Cuando me entero De alguna paleta Que va a salir nueva Y cosas así También lo pongo en Instagram ¿Vale? Estaros muy bien Disfrutar mucho De la vida Espero que os haya gustado Este vídeo Y un besazo Muy gordo Muchas gracias Agurí Chao Y